Con el área de planificación de intendencias, se hizo un trabajo en conjunto con el municipio, bueno, hoy podemos decir que estamos al 90% de poder culminar con lo que es toda la etapa de que quede ya en funcionamiento la garita, porque tenemos un inconveniente ahí que lo vamos a solucionar pronto, que es poder contar con el agua. Como todos sabrán, ya tenemos un proyecto que también ha sido apoyado por el centro comercial, por la intendencia, por el municipio, que es apoyando a pequeños emprendedores de nuestra localidad y de Paloma y Saucedo, que es el puesto del 525, bueno, ahí tenemos que hacer una conexión bien importante que es referido al agua y posterior a eso sí ya va a quedar en funcionamiento lo que es la garita inteligente. Está en el predio, o sea, está en el predio municipal, está en el kilómetro 525 de la ruta 1, donde está la salida del pueblo, perdón, la ruta 3, es donde está la salida del pueblo Palomas y Saucedo y al oeste la salida de toda la producción y demás de Sanja Onda. Va a ser un servicio que hubo un llamado para presentarse, bueno, desde el área de planificación estratégica, en este caso Soledad Barazano, tuvo una comunicación con nosotros a ver si nos gustaba la idea y bueno, la aceptamos y por suerte este gratamente ya un servicio que se va a estar brindando al pasajero en esa zona, ¿no? A falta de agua, ¿cuándo podría ser que queden operativas? Y yo creo que la semana que viene ya vamos a estar solucionando ese tema porque no tenemos agua en esa zona, lo que hacemos nosotros es proveerla de acá, de nuestro municipio, así que nos falta la conexión y demás que también veníamos saliendo de unos trabajos bien importantes acá en la zona con otros albañiles y sanitarios, por ese motivo no hemos llegado a tiempo y forma, pero la brevedad quedará solucionada.